hola mi gente activo un saludo cordial de tu entrenador marcelo y hoy les voy a hablar acerca de proteína en polvo siempre me preguntan cómo elegir la mejor proteína en polvo claro hay tantas marcas y variedad que cómo saber entonces lo que yo me baso son en tres cosas pero principal la calidad de la proteína la cantidad por cada servicio y por supuesto el precio entonces la calidad por supuesto que tengas suero de leche pero también nos agregan vitaminas nos agregan otros suplementos como hacer que la creatina la creatina es otro suplemento que me va a dar que más beneficiar a la hora de hacer ejercicios porque me va a dar más potencia por lo general lo compramos por separado estos productos pero si hay una hay una proteína en polvo que ya viene con creatina mucho mejor porque me estoy ahorrando de comprar un producto extra que ya viene en la proteína en polvo pero también a veces le agregan por ejemplo ácidos grasos básicos aminoácidos y muchas otras cosas más pero ahora vamos a pasar a la cantidad muchas veces en la portada del producto en la etiqueta así nos ponen todos esos suplementos que ya vienen en uno para hacernos creer que ok con uno solo ya tengo todo sí pero en la cantidad ahí le bajan la cantidad entonces que no va a tener suficiente cantidad como para que me haga efecto entonces acordate porque en la portada te pongan todos los laureles que ese proteína en polvo viene en un solo producto y principalmente creatina que hoy día muchas proteínas en polvo le agregan creatina también asegúrate que tenga la cantidad suficiente para que te haga efecto ok entonces así va a hacer valer tu dinero pero ya vamos a pasar al precio en el próximo paso entonces vamos a pasar a la cantidad cantidad lo que me fijo que sea el suero de leche mínimo 21 gramos por servicio si esa proteína en polvo tiene menos de 21 gramos por servicio no me va a hacer tanto efecto voy a tener que consumir más proteína pero qué va a pasar voy a gastar más producto entonces 21 gramos por servicio es el mínimo ahora me quieren hacer creer que también que tiene creatina si perfecto pero la creatina a veces viene en miligramos que sería lo ideal 5000 o si lo transformamos en gramos sería 5 gramos 5000 miligramos el equivalente a 5 gramos a veces las compañías utilizan miligramos o gramos ahora si el producto que me están ofreciendo dicen la portada que tiene creatina pero es solamente un gramo no me va a hacer tanto efecto verdad entonces no a no dejarse engañar si la portada dice creatina que tenga al menos 5 gramos o en miligramos 5000 para que haga efecto entonces esa es la cantidad que busco 21 gramos de suero de leche mínimo y si me ofrecen creatina 5000 o 5 gramos para que haga efecto ahora vamos a pasar al precio el precio el precio te influye por varias cosas primero principal si el si el producto lo promueve un atleta depende del marketing que hay detrás del producto por ejemplo las compañías son muy inteligentes por un atleta haciéndote creer que ese atleta consume el producto verdad entonces al ojo del consumidor el producto debe ser muy bueno no quiere decir que sea muy bueno solamente tiene un programa de marketing si el atleta está promoción del producto te puedo asegurar que ese producto es mucho más caro que el producto que yo compro directamente de un laboratorio claro yo no tengo yo no tengo ningún atleta que patrocine el producto pero si yo doy vuelta la etiqueta nutricional y miro este producto que está promoción del atleta y este producto que yo compro directamente de laboratorio va a tener la misma cantidad y yo lo voy a conseguir a menor precio porque la compañía que promueve esto que tiene una publicidad en televisión tiene que incrementar el producto tiene que incrementar el precio para hacer valer lo que gastaron en la campaña de marketing o a veces como te dije antes le bajan la cantidad entonces ahí se ahorran dinero y compensan con la campaña de marketing de televisión esa es una de las formas que las compañías incrementan el precio porque tienen un atleta que los patrocina no quiere decir que el atleta lo consuma te voy a ser honesto una institución el preparador físico de los atletas directamente ya trabaja con laboratorios donde los laboratorios ellos le piden qué tipo de suplemento están necesitando para sus atletas yo no he visto nunca un atleta que vaya a GNC y compre productos de GNC donde todo el mundo lo puede comprar los preparadores físicos ya hacen sus arreglos con laboratorios ahora el producto también puede influir si lo compramos por medio de compañías que tienen un marketing de multinivel por ejemplo hay compañías donde tienen sus distribuidores que distribuyen una marca o una creatina o un estamos hablando de proteína en polvo pero también tienen varias una línea de productos ok ese distribuidor tiene otro distribuidor abajo que tiene otro distribuidor y varios distribuidores ese es el sistema de multinivel que es una pirámide entonces ese producto va a ser mucho más caro que el producto que yo compro directamente en laboratorio porque porque en este producto que está distribuido por multinivel hay muchas personas que tienen que pagarse por ese producto que se vendió entonces este producto va a ser un poco más caro entonces para hacerte la historia larga un poco más corta las tres cosas que busco cómo elegir la mejor proteína en polvo es que me den proteína en polvo si le ponen agregados me parece mucho mejor porque me voy a ahorrar dinero pero ahora vamos a pasar a la cantidad si me ofrecen los agregados en la portada realmente que me den la cantidad necesaria para que me haga efecto como te dije antes proteína en polvo que tenga 21 gramos mínimo por servicio y si me ofrecen creatina que es muy popular también si me ofrecen creatina que me den al menos cinco mil miligramos o en gramos sería cinco gramos que no me den menos porque me están engañando ahí ok y el tercero es el precio el precio influye mucho de acuerdo si tiene una campaña de marketing de televisión ese producto va a ser más caro si lo promociona gente donde hay varias personas debajo de ese producto también va a ser más caro que si yo directamente compro a un laboratorio donde no hay intermediarios y solamente el laboratorio y yo y yo le brindo ese producto a mis clientes ok bueno espero que este vídeo te haya sido útil y ahora sabes cómo elegir la mejor proteína en polvo con la mejor calidad la cantidad y hacer valer el precio de lo que estás pagando si tienes alguna otra pregunta acerca de productos ya sabes que me puedes contactar o si vivís en eeuu me podés mandar me podés llamar o textear ok si este vídeo te ha sido útil como siempre digo me das ahí un me gusta para motivarme a seguir haciendo vídeos para ustedes lo compartís porque me imagino que otras personas también deben tener esa inquietud de cómo elegir la mejor proteína en polvo desde ya muchas gracias por mirarme y por seguirme nos vemos muy pronto chao chao